bueno aquí ya nos estamos comenzando a reunir no me puedo bajar del auto eso sí para mostrárselos de cerca pero están todos los autos aquí juntándose ya para comenzar una una ruta que tenían organizada yo solamente me colé en esta caravana así que vamos a ver qué tal la primera junta que se realiza en estos tiempos de cuarentena ya hay que tomar otras medidas hay que seguir juntándose pero siempre manteniendo las distancias de hecho nadie se está bajando los autos tanto adentro esperando y en los demás para poder salir todos juntos así que eso veamos cómo resulta esto comenzó la ruta qué bonito vamos todos protegidos nadie se bajó del auto nueva forma se ve en el túnel vamos a ver mira que viene ahí mira que hermosa está junta acá está y ah 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 ahí va la ruta ah 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 acá a dejar descansar un ratito los autos, éramos harto, hay varios que ya no se ven, quedaron muy atrás parece, pero ya estamos acá descansando los frenos porque estuvieron unas curvas, no alcancé a grabar porque estaban muy brilla y creo que iban a avanzar o no, bueno a lo mejor se están contactando para que nos podamos juntar entre todos, pero estuvo bueno, muy bueno, acá ya llegamos a Costanera un ratito, miren esa monstruosidad, es enorme, nos vamos a ir a dar una vuelta ya a ver qué auto nos encontramos miren ese 7B ahí en el Z dale uno vaya de justo tengo que sacar la camioneta de allá, nos están echando mira qué rico vamos a ir a la vuelta vamos a ir a la vuelta ¡Suscríbete al canal!